Trabajo de patas blancas con herraduras y acero Hoy vas a brincar las trancas antes que salga el lucero Y vas a llevar en arca a la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera ya sabe que soy matrero Y traigo en mi cardillera cincuenta balas de acero Para llevarme a mi pieza En mi caballo lucero, en mi caballo lucero Yo sé que tus pretendientes resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Sé que me andan buscando con ansia desesperada También yo me estoy comando por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte me ha de llevar a tu brazo Y entonces podré besarte Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Yo sé que tus pretendientes resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones